Diputados al Congreso, al iniciar la sesión plenaria de este miércoles, guardaron un minuto de silencio en memoria del expresidente constitucional de la República, alcalde Álvaro Arzú, padre del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar. Victoria Tauli Corpus, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, realizó una visita de cortesía al Congreso de la República, en donde fue recibida por el primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos. Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas se reunieron con autoridades de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, y la Secretaría Presidencial para la Paz, CEPAS, para dar seguimiento a la iniciativa de ley para el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Autoridades del Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario, miembros de la Comisión contra la Tortura y Procuraduría de Derechos Humanos fueron citados por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para conocer el informe sobre los hechos registrados en la Granja Penal Canadá en Escuintla la semana recién pasada. El Congreso de la República está trabajando para usted. El Congreso de la Comisión de Pueblos Indígenas El Congreso de la Comisión por Pueblos Indígenas